¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a nuestro canal, nosotros somos Óscar y Silvia de Seguir Viajando y os damos la bienvenida a OLPG. Después de nuestra primera toma de contacto aquí en Kenia, en nuestra luna de miel, en The Ark, viendo algunos elefantes y demás, hoy toca el turno de OLPG, que es una reserva natural en la que vamos a ver babuinos, cebras, búfalos, elefantes también, de todo. Y tenemos dos safaris, el primero es por la mañana y el segundo será por la tarde. Y bueno, ya estamos en la tarde, hemos de confesar. De hecho estamos en el alojamiento, aquí este laguito que tenemos detrás con cebras, búfalos, un rinoceronte se ha acercado también. Pero bueno, luego os lo contaremos. Y nada, vamos a ver qué nos depara hoy el día con ese primer safari y luego el siguiente. Además, también lo que decíamos, dentro del OLPG hay un centro de conservación de los chimpancés que tratan de rescatarlos, cuidarlos y evitar que se extingan porque es así. Vienen de otros países que están en peligro, entonces los traen aquí y tratan de mantenerlos y de darles una segunda oportunidad de vida. Así que nada, vamos a comenzar. Tenemos aquí, nos está comentando Derrick a un gran grupo de antílopes que son de la familia de los ímpalas. Que hay distintos tipos de antílopes. Y lo que nos cuentan es que en estos solo hay un macho que es el que lleva los cuernos y todo lo demás son hembras. Y también puede suceder que venga otro macho, entonces luchan, una pelea muy fuerte y el que gana se queda con todo el grupo de las hembras. Y estamos en una estampa que vemos por aquí a elefantes detrás. Espectacular. Ahora tenemos detrás algunas cebras y otro tipo de antílopes que nos comenta el guía que se llaman Waterback, que son como antílopes de agua. Y las cebras nos están diciendo que hay dos tipos. Unas comunes y otras... ¿Cómo se llamaban? Grevy. Grevy. Se llama Grevy. Grevy. Me lo va chivando. Y la diferencia es que las comunes... las Grevy no se encuentran en esta parte del ecuador y las comunes dicen que tienen casi las mismas rayas blancas que negras. Mientras que las otras tienen muchas más rayas negras, más finitas y más... y tienen más. Y la verdad que ver esto está siendo... ¿eh? Super chulo. Nos está diciendo que, por ejemplo, esto se llama una familia de elefantes y que el líder siempre es la hembra y no el macho como se podría pensar que es la matriarca, ya que el macho siempre va pues por su cuenta más solitario y demás y que el pequeñito el hijo pues siempre va en el medio estamos ahora mismo en el centro de conservación de los chimpancés y tenemos por ahí a uno y así lo que están haciendo es una labor de rescate más bien de los chimpancés sobre todo del congo pero bueno también de ruanda y otros lugares donde pues trafican con ellos los matan para comer y demás y los traen aquí para darles una segunda oportunidad de vida nos lo está explicando todo el chico súper bien la verdad estamos dándole una vuelta a todo esto y nos ha dicho que tienen más o menos uno bueno más o menos exactamente nos lo ha dicho 250 chimpancés así que nada siguen trabajando en ello dice que reciben pues de otros países en donde los santuarios ya no caben más porque hay muchas muchos chimpancés y los traen aquí también de algunos zoos los rescatan y la labor que hacen es exquisita la verdad que antes hemos dicho que había 250 pero es que está hay 250 en libertad en el centro hay 34 simplemente como veis estamos ya en el alojamiento en un tented camp que son estas tiendas gigantescas están totalmente equipadas ahí detrás el baño la ducha el váter y todo un armadito madre mía nos hemos encontrado hasta que hay una lagartijilla una salamandra o sea sí que está ya un poco carga pero bueno no muerde y nada la verdad que está muy chulo el sitio se llama serena sweet waters y tenemos incluso un laguito ahí que ahora iremos a comer nos han dicho que desde la comida también pues se ven los animales que se acercan a beber agua y demás o sea que nada y cuando salíamos del parque justo nos hemos encontrado con un rinoceronte negro que dice el guía mirad ahí mirad ahí ya que qué suerte poder verlo o sea ha sido súper chulo eran difíciles de ver pero bueno ya tenemos el rinoceronte negro dice que eran muy peligrosos y que nada eso que comamos porque esta tarde nos toca hacer otro game drive que lo llaman otro safari en el que vamos a ir en búsqueda de rinocerontes blancos a ver si tenemos tanta suerte sí y bueno como curiosidad nos ha dicho que la diferencia entre unos y otros es que el rinoceronte negro tiene la boca como en una uve y el blanco la tiene recta entonces pues bueno otra cosa para diferenciarlos y la silvia está cerrando que nos han aconsejado silvia que hagamos porque si no pueden entrar los monos no esto mola mucho mola mucho y y y y y y y y Salimos ya de nuestra Tented Camp, vamos a ir a nuestro segundo safari de hoy y nada, a ver si localizamos rinocerontes, rinoceronte blanco sobre todo parece ser que es lo que vamos a tratar de buscar, aunque está tronando, o sea que va a llover en cero coma igual que nos pasó ayer, esperamos que sea solo un ratito, pero hace una temperatura espectacular pese a ello la verdad, mira, vamos de manga corta incluso, o sea que nada y nada, pues del santuario de chimpancés está muy chulo, muy recomendable que os cuenten, que os digan todo es lamentable, la verdad, que tengan que existir sitios así y que, pues por ejemplo, guarden es que es impactante, súper impactante, guarden esa jaula de uno de los chimpancés que trajeron de Burundi en la que un chimpancé estuvo ahí metido durante nueve años, nueve años y lo utilizaban con fines comerciales, es decir, la gente pagaba por ver a ese chimpancé ahí encerrado es alucinante y nada, bueno, también comentaros que estamos en el ecuador, en el centro de la tierra que antes creo que no hemos dicho nada ¿y qué supone eso? pues que prácticamente todos los días del año se compongan de 12 horas de día y 12 horas de noche tal cual que la temperatura sea siempre más o menos constante entonces esto quiere decir que no tienen, digamos, lo que es verano e invierno y bueno, el 20% de la población del mundo vive aquí por lo tanto el otro 80% vive fuera y bueno, algunas cosillas más que seguramente ahora se me escapan y nos vamos ya hacia el coche que llegamos tarde ala, vámonos a otro safari seguimos en ruta pero bueno, acabamos de estar en un sitio que se llama Morani y ahí hemos visto a un rinoceronte negro que tienen apartado porque, bueno, tiene una enfermedad que parece ser que es habitual o común en todos los rinocerontes negros que se les meten unos gusanos y les hacen daño a lo que es la piel se introducen en los órganos y van consumiéndoles y además este, el problema que tiene es que está muy mal está muy mayor, está ciego de un ojo apenas escucha también y entonces si lo tuviesen fuera probablemente estaría muerto pero personalmente a nosotros no nos gusta mucho esto claro, porque luego lo que hacen es que te dan para que le des de comer entonces... ya se convierte en un zoo entonces es algo ya distinto me nos parece muy bien pues que lo cuiden y demás pero ya que como que hagan lucro con eso pues ya nos parece algo distinto pero bueno es que todo tiene que haberse jajaja hemos venido ahora aquí a un pequeño santuario o cementerio de rinocerontes donde todos los restos que se van encontrando en los alrededores traen aquí los huesos y les hacen este pequeño... estas pequeñas lápidas con piedras y demás y dentro con este árbol como en memoria de ellos y de hecho por ejemplo este que tenemos aquí el primero se llama Morani y es el nombre que le han dado al centro de conservación desde... en el que acabamos de estar con el rinoceronte y esto está... nos hemos parado aquí tenemos aquí todo esto lleno de cebras, de gacelas tenemos allí dos rinocerontes negros al fondo que espero que no vengan y... guau... yo cuando nos ha dicho que nos bajásemos me pareció espectacular aquí estamos viendo un montón de gacelas de antílopes concretamente la gacela thompson que es la que tiene el cuernecito más pequeño y de ímpadas que son los que tienen los cuernos más grandes que son los que hemos comentado esta mañana que el macho se iba con todas las hembras luego podían luchar y si ganaba pues le quitaba a todas las hembras si no están todos los machos juntos también en otros grupos y... guau... una chulada todo esto y estos de aquí son otros que se llaman Kongon nos comenta Derrick que el pájaro que acabamos de ver es una secretaria que el nombre se debe a que va como así como si fuese tecleando y además lleva como en la parte de atrás como una coleta y dice que es muy buena cogiendo serpientes y que también come bichos del suelo por eso va como picando es una chulada la verdad es súper original hay que ver como anda si, 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 como anda y como va picando y, si, 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 si alojamiento en nuestra tiendecita y nada la verdad es que nos ha encantado porque claro es de los primeros que hacemos al final hemos estado estos días pues un poco más tranquilos y hoy ha sido los primeros safaris y el de la tarde pues ha estado súper chulo porque por ejemplo teníamos al final a un elefante al lado hemos acabado genial hemos acabado genial sí 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 que no hemos visto leones finalmente estarían durmiendo mucho que ese jirafas tampoco hemos visto y nada bueno vamos dejando cosas para los próximos días de hecho mañana nos vamos bueno tenemos cuatro horas de viaje vamos hacia el lago naivasha y vamos a hacer un safari a pie por nosotros solos y allí parece que parece ser que hay jirafas así que a lo mejor las vemos allí y nada vamos a irnos ahora a cenar ya terminamos el día y poca cosa más veremos ahora en la charca está que seguro que hay animales otra vez bebiendo y nada recordad que si os ha gustado el vídeo podéis hacernoslo saber dejando vuestro like también que os podéis suscribir al canal que sois bienvenidos y también que nos podéis seguir a través de las redes sociales sobre todo pues por instagram ya que ahí es donde vamos subiendo contenido a diario luego lo dejaremos todo en stories destacadas por si no lo visteis en su día y nada más que también en el blog obviamente como siempre decimos pues habrá más información siempre pondremos algo que complemente lo que comentamos en los vídeos y demás y sin más nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego